El espacio, la barrera final, el siguiente paso en la exploración humana y el siguiente reto para los jugadores de Spacebase. Este es un juego de armado de tablero para 2 a 5 jugadores, donde tomamos el rol de comodoros de una pequeña flota de 12 naves. Mediante nuestra administración de recursos, trataremos de obtener tanta influencia como podamos para ser el próximo almirante. ¿Cómo ganar? Cuando un jugador haya alcanzado 40 o más puntos de influencia, será la última ronda de juego, a medida que todos hayan tenido la misma cantidad de turnos. El jugador con más puntos de influencia será el ganador. Si hay un empate, se jugará una ronda adicional hasta que un jugador tenga más influencia que el resto. Configuración inicial Cada jugador recibe un tablero de comando y las 12 cartas de nave iniciales, colocándolas en los sectores que indica cada una. Luego, colocan los jugos de ingreso e influencia en el espacio 0 del tablero y el cubo de créditos en el espacio 5. Se mezclan las cartas de nave de nivel 1, 2 y 3 en pilas separadas y se muestran 6 de cada nivel para formar el astillero. También se colocan las 12 cartas de colonia cerca de todos. Se reparte una carta de nivel 1 al azar a cada jugador, descontando su valor de los créditos iniciales en su tablero. El jugador con la nave con el sector más alto obtiene la carta de jugador inicial. Luego, el segundo jugador obtiene un crédito adicional. El tercero obtiene dos créditos adicionales. El cuarto y quinto jugador obtienen un ingreso adicional. Estamos listos para comenzar. Cada turno, el jugador activo tira dos dados de seis caras para usar los valores separados o la suma de los dados. Por ejemplo, un 5 y un 6 pueden ser usados para activar los sectores 5 y 6 o activar el sector 11. Los demás jugadores hacen lo mismo, activando el sector 5 y el 6 o activan el sector 11, independiente de lo que los demás jugadores hayan elegido hacer. Cada sector que decidan activar otorga las recompensas de ese sector. Las recompensas azules de las naves estacionadas solo pueden obtenerse durante el turno en el que ese jugador tira los dados, es decir, durante tu turno. Las recompensas rojas de las naves desplegadas solo pueden obtenerse en el turno de otros jugadores. Como en el ejemplo anterior, el jugador que tiró los dados obtiene las recompensas azules y los demás jugadores obtienen las recompensas rojas. Si tenemos suficientes créditos, podemos comprar cualquiera de las cartas del astillero o las cartas de colonia. Luego de comprar una carta, reducimos nuestros créditos a cero, sin importar cuánto haya costado. La carta comprada es colocada en el sector correspondiente y la nave que estaba en ese lugar es desplegada, dándole la vuelta y colocándola debajo del tablero. Si la carta comprada es una colonia, se obtienen los puntos de influencia que muestra y se le da vuelta boca abajo. Ese sector ya no puede ser activado durante nuestro turno y no se pueden comprar naves para reemplazar esa carta. Luego, nuestros créditos aumentan hasta ser la misma cantidad que tenemos de ingreso. Se reemplaza la carta comprada con otra del mismo nivel y el juego continúa con el jugador a la izquierda. Spacebase tiene una calificación de 7.4 en BoardGameGeek y es publicado por AEG. Spacebase es un juego sencillo que mezcla la planeación con la suerte, donde en cada turno sucede algo. Un buen juego para aquellos que no quieren esperar hasta su turno y prefieren mantenerse en acción constante. Espero que les haya gustado Spacebase tanto como a mí. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Geektenango. ¡Despegamos! ¡Gracias!